Itinerario Jardines, Parques y Vías de Agua La historia del distrito de San Andreu es indisociable de la historia del Red Comptal. Sus restos son huellas de su pasado agrícola, así como sus espacios verdes que están perfectamente vinculados a las canalizaciones y al reparto de agua. Esta propuesta para conocer San Andreu recorre aquellos puntos de interés vinculados al agua y, por lo tanto, a la fundación, al crecimiento y a la transformación del antiguo pueblo de San Andreu de Palomar. Algunos de los puntos de este itinerario recuerdan también el pasado industrial, con la reconversión de antiguas fábricas en grandes espacios verdes de los barrios de la Trinidad Bella, San Andreu y La Sagrera, idóneos para pasear y disfrutar de la naturaleza y del paisaje sin salir de la ciudad.